Para eso, para comenzar, les quiero decir que observen este fotito que ven aquí, miren aquí, uff, este caballero, ¿te han gustado hablar de él? ¿lo conocen? ¿Albert Einstein? Yo sí. ¿Qué saben? ¿Qué saben? Yo he escuchado hablar un poco, no sé tanto. ¡Ah, pero no! ¡Ah, pero no hay tu idea! ¿Qué conoces? Yo lo conozco porque es un gran científico. Aquí Giselle dijo, yo lo conozco porque es un gran científico. Ok, muy bien. ¿José Fabriola, a saber? Porque yo lo conozco por muchas cosas porque siempre, o sea, veo que a veces llevan palabras que, por ejemplo, Einstein, Albert Einstein, y también es muy común en la ciencia. Exactamente, es un famoso muy, muy, es un científico muy, muy famoso que de hecho ganó un premio Nobel, es un científico que sale hasta en los momentos animados, se hizo famoso por una teoría especial que él dice, se llama la teoría de la relatividad, y este caballero, bueno, les cuento que era de origen judío, ¿ya? Y era un físico alemán, fue físico, matemático, científico, o sea, era una persona muy, muy inteligente, y que cambió las bases de la ciencia, entonces por eso es tan famoso, ¿ya? Y se estudia, si ustedes quieren estudiar más adelante algo relacionado con física o con la ciencia, van a sí o sí a encontrarse con Einstein en su camino, ¿ya? Entonces, es una persona muy, muy reconocida, que vamos hoy día nosotros a leer una carta ficticia, ¿ya? En la que se le escribe una carta a este profesor, profesor Einstein, porque además de ser físico, científico, también fue profesor de la universidad, ¿ya? Él nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania. 1879. ¿En qué año estamos hoy día o ahora? 2020. Estamos a punto de pasar del 2021. A punto de pasar del 2021, entonces, imagínense lo viejito, lo viejito, viejito, viejito que es Albert Einstein. Obviamente ya no está vivo, ¿ya? Él ya murió, pero él nació hace muchos años atrás y aún así lo seguimos recordando, ¿ya? Entonces, el caballero que ha sido reconocido a nivel mundial es la persona que aparece en su imagen. Entonces, ahora, antes de leer, ¿ah? ¿Tienen que comentar algo? Entonces, antes de leer, dice, de acuerdo a lo que has aprendido en clases de ciencia, ¿qué sabes del trabajo que realizan los científicos? Acá hay una pregunta abierta, ¿ok? ¿Qué sabes tú? Los científicos, ahí, tienes tú que responder lo que tú sepas. ¿Qué hacen los científicos? Me dice, Josefa Briones. Josefa. Hace... Ay, se me olvidó como... Esa... Hacen como... Esa cubita de ensayo le he hecho en cositas. Y como... Poción... ¿Entonces quieres colocar ahí que hacen el experimento? En el experimento. Póngalo. Póngalo. Investigan. Me dice, Dora Galvez. ¿Y si Dora? Yo puse, los científicos son personas que hacen experimentos. Ok. ¿Quién más puso algo distinto que querías compartir? Me dice, Jonathan. ¿Sabes Jonathan? Yo puse, los científicos hacen vacunas, investigan, hacen descubrimientos. Excelente. Ya. Niños. Me gustaría saber qué puso, por ejemplo, Agustina. ¿Qué puso la Agustina? Agustina. ¿Josefa está la Agustina ahí? Sí. Agustina, lo puede crear, no te preocupes. No te creas. Voy a hacerlo científico. ¿Yo puedo hacer la Agustina ahí? ¿Qué podría? ¿Qué diría? ¿Se contesta? ¿Ahora? Ya, pero... ¿Qué quería? Ya. Si le da vergüenza contestar, no se preocupe. Pero póngame algo en el chat. ¿Ya? Preguntemosle a la tercera persona. A ver. ¿Daniel? ¿Usted le ocurre qué hace los científicos? ¿Tiene alguna idea que nos quiera compartir? ¿No? ¿Seguro? A ver, Emilio. ¿Alguna idea de lo que hacen los científicos? ¿Ya? ¿Qué pondría usted o qué puso? Por ejemplo, los científicos hacen como... La sustancia que es, por ejemplo, mezclar agua con jabón. Y lo tenemos en una tapita, lo bate y se come una burbuja. Otra que es con... Poder ver un huevo. Un huevo con una jeringa. Claro. Ah, entonces, ¿de días que hacen experimentos también? Sí, hacen experimentos. ¿Cierto? Perfecto. Ya, niños. Si usted puso, los científicos hacen experimentos, los científicos investigan, los científicos crean las vacunas, todas esas respuestas, niños, están bien. Están dentro de la respuesta que se espera. ¿Ya? Lo importante, como... ¿Qué engloba todo esto de que hagan experimentos, que hagan vacunas? Lo que engloba todo eso es porque, en realidad, los científicos tratan de investigar siempre para desarrollar nuevas informaciones, nuevos conocimientos para el mundo. acerca del mundo que nos rodea. ¿Ok? Entonces, los científicos, los experimentos que hacen, tienen un propósito. Y el propósito no es solamente hacer el experimento, sino que llegar a conclusiones. Lograr entender mejor nuestro mundo. Lograr entender mejor qué es lo que ocurre, los fenómenos que ocurren, por ejemplo. Entonces, para eso los científicos diseñan, planifican, dirigen ensayos, dirigen investigaciones, para poder encontrar avances científicos o posibles descubrimientos. Entonces, la tarea de un científico es súper importante para nuestra humanidad, porque gracias a ellos también nosotros podemos encontrar explicaciones de fenómenos que ocurran. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Sí? ¿Me? ¿Le podría decir la mía, por favor? Adelante. Bueno, yo dije, los científicos investigan diferentes temas para ayudar a la humanidad. Exacto. O sea, ayudar a la humanidad para comprender mejor distintos tipos de temas que tienen relación con nuestro mundo, con nuestro universo. O sea, los científicos niños nos ayudan a saber quiénes somos, dónde estamos, qué nos rodea, ¿ya? Por qué ocurren cosas, por qué ocurren fenómenos. O sea, es información súper importante que los científicos van recalando a través de sus investigaciones y sus experimentos. ¿Ya? ¿Yo lo puse en teoría, Ana? ¿Sí? ¿Josefá? ¿Yo puedo decir mi respuesta más completa? O sea, lo que puse más completa. Por supuesto. Ya. ¿Los científicos son personas que hacen experimentos con todo tipo de cosas? Hacer experimentos con diferentes tipos de cosas, sí. ¿Ya? ¿Para qué? Para... Ya. Para dar explicación a algo, encontrar la respuesta a algo. O sea, siempre los experimentos tienen un propósito. El experimento no es por sí solo. No es, ah, voy a hacer un experimento porque voy a hacer un experimento. No. Tiene un objetivo. ¿Ya? Y ese objetivo es poder determinar si es que... Hay una hipótesis detrás. Es poder determinar si lo que yo creo se cumple o no se cumple. Y por eso se hacen los experimentos. Entonces, supongamos que yo digo, hmm... Voy a hacer un ejemplo súper básico. Un niño dice, yo quiero saber si es que el agua tiene la capacidad de disolver. ¿Ok? El agua tiene la capacidad de disolver. ¿Es algo? Y yo digo ya, el agua tiene la capacidad de disolver. Si yo planteo, hay una hipótesis. Si yo digo ya, tiene la capacidad de disolver el agua. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el niño? Tiene que hacer la experimentación. Entonces, tiene que usar distintos tipos de materiales o usar el café, jugo en polvo, arena, rocas, piedritas. Entonces, esas cosas las mete en distintos vasos con agua. Esa parte se le llama la fase de la experimentación. Entonces, el niño va a tratar de identificar en cuál de esos vasos el ingrediente que yo se disuelve. Y si ocurre que efectivamente disuelve algunos productos que yo, como por ejemplo jugo en polvo, es decir, que se cumple su hipótesis. ¡Ah! Entonces, sí, el agua disuelve algunos tipos de ingredientes. ¿Ya? Entonces, ahí la hipótesis se cumpliría. Entonces, por eso se hace la experimentación para poder decir si es que se cumple o no se cumple una sentencia, una hipótesis que un científico tenga. ¿Ya? Entonces, para esa ciencia nosotros cuando hacemos hacemos experimentos para poder determinar, para poder encontrar nueva información o determinar ideas, ¿ya? Para poder ver si podemos afirmar algo. Por eso es tan importante la experimentación. ¿Ya? y la experimentación hay un método, hay un método que se llama el método científico que está súper hiperestudiado, donde tú tienes que seguir unos pasos, no es llegar y experimentar nomás. ¿Ok? Entonces, por eso ser científico estudia, se estudia muchos años para poder llegar a hacer investigaciones y descubrir nuevas cosas. Ya, entonces, vamos con la número dos, dice, observa la foto que está a continuación, ¿con cuál de las siguientes áreas te asocias a esta persona? Ah, qué fácil, televisión, cine, ciencia, música o política? Ciencia. Por supuesto, ciencia, ¿cierto? Ahí lo pueden subrayar. Luego, dice, completa el recuadro vacío del esquema con un elemento que creas adecuado. Entonces, miren, fíjense. ¿Ah? ¿Dónde dice uno de acuerdo a lo que has aprendido? ¿Qué hay que creer? Tú tienes que responder qué sabes del trabajo que realizan los científicos. ¿Qué sabes tú? ¿Qué hacen los científicos? ¿Puedes apoyarte de todo lo que yo dije o de lo que dijeron que no están bien? Así que no se te ocurra. ¿Ya? Ahí vemos qué hacen los científicos, los científicos, y ahí tú completas la oración. ¿Ya? Acá, abajito, dice, completa el recuadro vacío, entonces, tenemos que leer qué es lo que no es, en qué contexto estamos. Entonces, dice, descender de nuestros padres un cerro, la temperatura, una escalera. Ya. Entonces, fíjense en los conceptos. El principal es descender, descender. uno desciende de los padres, puede descender un cerro, puede descender la temperatura y puede descender una escalera. Entonces, ¿qué será descender? Bajar. Bajar. Bajar o venir, de. Yo puse un avión. Ok, uno puede descender un avión, bien. ¿A qué se le ocurre otra palabra para poner aquí? Yo puse un árbol. Muy bien, árbol. Agua. ¿Uno puede descender del agua? No. No. Ha sido un avión, ha sido un árbol. ¿Qué más uno puede descender? Estoy poniendo aquí otro ejemplo. Usted escoja uno nomás. ¿Ah? El, el, el agua sí, sí se puede descender porque sí se puede bajar en el agua porque en un mar puedes descender. ¿En el mar descender? Uno sale del mar pero no baja del mar. Yo digo que sí, Miss, cuando buceas ¿cómo te un descendo? ¡Ah! Tienes razón, no se me había ocurrido, pero entonces, entonces un avión o... ¡Ah, sí, tienes razón! Mira, gracias por iluminarme, no se me había ocurrido que cuando uno bucea puede descender. Miss, gracias. Te estás ahogando y te vas cayendo ¡plu, plu, 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 y ten toda la razón. Gracias, Marit. ¿Le digo otras cosas porque también? A ver, ¿qué más? Se va para la orilla el agua, desciende para abajo. ¿Cómo lo escuchemos? Que cuando el agua se va para la orilla y lo vuelve y desciende para abajo Porque la arena Se forma como una rampita Y el agua luego baja por esa rampita Mi, yo tengo otro Una montaña Una montaña rusa Una montaña rusa Oigan, hay uno que es el más famoso El más que uno hace Y el primero han dicho Y en la calle Cuando se movilizan ¿De qué descienden? Del auto Del auto Bien Ya, bueno, ejemplo Vamos para el lado ¿Tenéis? Se escucha Echo, por si acaso Alguien es que está rendido ¿Qué será? Ahí lo apagaron, ¿no? No, todavía está rendido ¿Quién está con el eco? ¿Quién es la persona? Ya, ya apagaron todos los micrófonos Ya Dice Querido profesor ¿Puede leer por favor? Yo, yo, mío, yo Martín Lea, ok Lea, por favor, la carta A la una, a las dos, gracias 12 de noviembre Hombre De noviembre De ¿1952? De 1952 ¿Qué? Querido 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 Profesor Mis ¿Es como un tres o una E? Una E Ah Este Claro Soy una alumna alumna del colegio West 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 Estado Al Hablando sobre animales y plantas. Y plantas en la clase de ciencias. Algunos niños de nuestra clase no comprenden por qué se clasifican a las personas como animales. Pues le agradecería mucho que respondieran esta carta y me explicase por qué se clasifican a las personas como animales. Muchas gracias. Un cordial saludo. Carol. 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 Muchas gracias. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver. Tenemos acá nosotros una carta, ¿cierto? Recordar características de la carta. Tiene una fecha. La fecha data del 12 de noviembre de 1952. Ustedes todavía no nacían. Tenemos acá nuestra querida... ¿Cómo se llama esto? ¿Carta? 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 ¿Cómo se llama esto que se está arriba que dice si el profesor es en...? Saludo. Eso. Tenemos nuestro saludo, ¿cierto? Luego de eso, del saludo, ¿viene? ¿Qué viene? La presentación. La presentación. El mensaje. El mensaje, ¿cierto? Después, ¿qué tenemos de saludos? ¿Qué es esto? La despedida. Muy bien, la despedida. ¿Y finalmente? Los saludos. Al final, al final. ¿El nombre del que escribió esa carta? El nombre. El nombre. ¿De quién escribió la carta, cierto? El nombre del que escribió la carta, ¿cierto? El nombre del que escribió la carta, ¿cierto? De llevar un saludo. Claro. Al principio, nosotros tenemos el saludo. Y dice, querida profesora, ¿cierto? Y nos vamos ahí inmiscuyendo en nuestro encabezamiento, ¿cierto? Eso sería el salud, ¿ya? Después el cuerpo, el mensaje. Abajo tenemos la despedida y sabemos quién se despide, que es Carol, ¿ok? Una niña. Ahora, pregúntame a ustedes, esta niña tiene un objetivo muy importante en esta carta, que le pregunte algo. ¿Cuál fue su pregunta más importante? ¿Por qué a las personas se clasifican como animales? Excelente, ¿por qué a las personas se les clasifica como animales? Entonces, miran abajo, dice, 26 de noviembre de 1952, querida Carol, aquí se está saludando ahora a la niña. ¿Y cuánto tiempo después se demoraron en contestar? Porque la carta primera fue el 12 de noviembre, y esta fue el 26. ¿Cuántos días se demoraron? 16 días. ¿9 días? 14. ¿Qué es que hace para saber cuántos días pasaron? ¿26 menos? 12. ¿Cuántos días dan? ¿26 menos? 14. Muy bien, entonces, ojo, se demoraron 14 días en contestarle a Carol, aquí. Entonces, veamos, dice, 16 de noviembre de 1952. Querida Carol, no deberíamos preguntarnos qué es un animal, sino qué tipo de cosa es la que denominamos animal. Y bien, denominamos animal algo que tiene ciertas características. Se alimenta, desciende de unos padres similares a él, crece, se mueve solo, muere al cabo de cierto tiempo. Por eso llamamos animales a los gusanos, los pollos, el perro, el mono, y nosotros, los humanos. Sigue atrás. Piensa en sus características, como acabo de indicar, y decide por ti misma, si es lógico considerar que somos animales. Un saludo cordial, Albert Einstein. ¡Oh, aquí está! Gracias, Albert, por respetar. Entonces, niños, tenemos una respuesta bastante interesante, debido a lo que él contesta. ¿Nosotros pertenecemos, entonces, a esta clasificación? ¿Somos animales? No, mis, porque nosotros no nos comemos entre nosotros mismos, los animales, sí. ¿Seguro? Sí, mío, algunos animales se comen a otros animales. Ya, pero, a ver. Miren, miren, miren acá. Mis, igual somos 40 de los monos. Pero, no le estoy preguntando eso. Estamos, yo le estoy preguntando a nosotros, de acuerdo a las características que dio Albert Einstein. ¿No podríamos clasificar como animales? Y miren el texto, miren el texto. Mis, Yujicel. A ver, Yujicel. Yo diría que no. Ya, que no nos clasificaríamos como animales. No, porque en realidad, hay como dos cosas que ellos no tienen. Primero, son animales, hacen lo mismo que nosotros, pero ellos no hablan, ni caminan de dos piernas. Pero, según Albert Einstein, ¿cuáles son las características que tienen los animales? ¿Hablar? Se alimenta, decime, de dos padres, similares a él, crece, se mueve solo, no al cabo, decime el patrón. Niños, aquí está la clave. Vuelvo a leer. Pero, si los animales son como lo mismo que las personas, porque, como por ejemplo, el canguro, o sea, él no camina, él salta, pero salta en dos patas. Nosotros igual. A ver, estamos, dos patas. Ah, pero mira, veamos lo que dice Einstein. Lo que dice Einstein, estamos respondiendo según lo que dice Einstein. Según Einstein, nosotros vendríamos de los, o sea, nosotros los clasificaríamos como animales o no. Porque al final le hace una pregunta, le dice, piensa en sus características, como acabo de indicar, y decide por ti misma si es lógico que somos animales. Entonces, miren las características, yo las subrayé. Un animal tiene características, dos puntos, se alimenta, desciende de unos padres similares a él, crece, se mueve solo, muere al cabo de cierto tiempo. Esas son las características para clasificar a los animales, o sea, para clasificar y decir, ah, ya, esto es un animal. Entonces, nosotros, por lo tanto, los seres humanos, cumplimos con esas características, sí o no. Sí. Sí, pues, nos alimentamos, descendemos de padres similares a nosotros, crecemos, nos movemos solos, y morimos a cierto tiempo. Por lo tanto, si nosotros tenemos esas mismas características que está diciendo él, es lógico clasificarnos como animales o no. Sí. Claro que sí, claro que sí. Aquí Einstein no le dice la respuesta así como, sí, nosotros somos animales, no. Acá Einstein lo que está haciendo es decirle, mira, esto es lo que se considera como un animal. ¿Tú crees? Nosotros tenemos esas características para hacer la oportunidad. ¿Se fijan? Entonces, por eso, niños, qué importante. Acá nosotros nos encontramos con una pregunta implícita, a una pregunta inferencial. El mismo Einstein le está haciendo a la niña. Esto se considera animal. ¿Tienes eso? Velo tú. ¿Ok? Ya, entonces. Pregunta, tíquillos. ¿Hay algo que les llame la atención de la respuesta de Einstein a ustedes? ¿Les llama algo la atención o no? Aló, me caí, estoy bien. Estoy aquí, clave a la tierra. No, no le llama nada la atención. No, niña. No. Ya, oigan, y una pregunta para ustedes. Si nosotros nos consideramos animales, ¿qué es lo de animales seríamos? ¿Qué es lo de animales serían? También me llama la atención. Monos. No. Pero, ¿de acuerdo a las clasificaciones? Son insectos, anfibios, mamíferos. 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 Queríamos mamíferos. Mamíferos. Nosotros somos crías vivas Excelente Porque esta vez ponen huevos Muy bien Y porque nosotros también Nos reproducimos igual que los mamíferos Y tienen a su bebé igual que nosotros Son crías vivas, ¿cierto? Y también la producción de leche materna También de que mamamos leche materna También es una característica de los mamíferos Nosotros también lo hacemos Entonces Vamos a la página 40 Y ¿qué van a hacer? Ahora, después de que leímos Usted va a responder las preguntas sola ¿Ok? La 1, la 2, la 3 La 4 La 5, la 6 ¿Ok? Tienen 15 minutitos Para responder Y luego Revisamos ¿Ok, meninas? ¿Qué es lo que tenemos? Listo, mi Listo, mi La 1, la 3 Esta íntima